En estos momentos estamos apreciando cómo se está brindando el aperitivo, la torta a nuestros adultos mayores en lo que ha sido el programa de elección de Miss Temporada Playera 2017 y también Mister Temporada Playera 2017. Economistas, sin duda, arduo trabajo y la alegría que nos genera este tipo de eventos. Así es, es un pequeño programa que se ha hecho, se ha efectuado junto con los facilitadores talleristas, un programa para incentivar la integración familiar y un momento armonioso con el clima que tenemos aquí en Puerto López, muy maravilloso, sol, arena y playa. Es el primer evento frente a la playa linda y hermosa que tiene nuestro cantón. Así es, hemos escogido a la Miss Temporada Playera del programa de adultos mayores 2017. Muchas gracias, economista. Y vemos también como Juanita Limones es la más empeñosa en que nuestros adultos mayores estén siempre felices. Juanita, en estos momentos, ¿qué podemos decir? Estamos en vivo. Bueno, lo que puedo decir es que se refleja en cada uno de ellos la felicidad de que son tomados en cuenta día a día con nosotros, que estamos al frente ahora en esta institución y no vamos a descansar en hacerlo sentir muy bien y muy feliz. La felicidad de ellos es la felicidad de nosotros. Por supuesto, cada uno de quienes estamos al frente de este proyecto, los chicos y mi persona, estamos día a día brindando mucho amor y mucha felicidad a cada uno de ellos. Perfecto, algún mensaje desde ya. Estamos prácticamente diciendo Temporada Playera 2017 con nuestros adultos mayores y la playa. Así es, primer año que realizamos este evento acá del Rey y la Rey de la playa. Por qué no disfrutarlo con este lindo y bello malecón que tenemos ahora. Lo estamos inaugurando con nuestros adultos mayores también. Y que vivan los adultos mayores. Y que vivan los adultos mayores. Muchas gracias. El informe que hacemos desde el malecón de acá a Puerto López con la presencia. Muchas gracias, Carolina. No se me crucen las cámaras. Con la presencia de los adultos mayores, más de un centenar que ha sido aquí la concurrencia. Con esto veremos con ustedes, compañeros. Sigan con más informaciones.